Música Voy a hacer un programa para sumar X cantidad de números Es X porque aún no se sabe cuántos números se van a sumar La persona que vaya a realizar la suma va a elegir cuántos números van a sumarse Voy a poner la librería include studio.h Luego voy a poner void main Abro la llave y la cierro Dentro de las llaves se va a encontrar el programa El programa que se va a hacer Voy a declarar variables del tipo INT porque va a aceptar solamente números enteros A es para elegir cuántos números quiero sumar NUM es para capturar los números J y K para los ciclos FOR Y SUM para realizar la suma Quiero aparecer en pantalla lo siguiente Va a aparecer una pregunta ¿Cuántos números quieres sumar? Ahora, con esta pregunta Es para decidir cuántos vamos a sumar Con el SCANF vamos a capturar el número Dependiendo del número que nosotros pongamos Son los números que vamos a poner para sumar Voy a pegar esto En el Turbo C++ Para que vean lo que hace el programa hasta este momento Es lo único que hace Aparece la pregunta Y nosotros decidimos cuántos números queremos sumar Este ciclo FOR Es para capturar los números Dependiendo Lo que valga A Es el número de vueltas que va a dar el ciclo FOR Es decir Y dependiendo El número de vueltas que dé el ciclo FOR Son los números que nosotros vamos a capturar Para sumar Entonces Me aparece la pregunta en pantalla Yo elijo con el SCANF Luego ya que elijo El ciclo FOR Da determinado Número de vueltas Dependiendo De lo que yo elegí anteriormente Si yo puse 8 El ciclo FOR Va a dar 8 vueltas Y si da 8 vueltas Voy a capturar 8 números Si elegí un 15 El ciclo FOR va a dar 15 vueltas Da 15 vueltas Capturo 15 números Y así sucesivamente Dependiendo Lo que nosotros elijamos Voy a pegar esto aquí Con CTRL V Luego lo voy a guardar Y vean Lo que hace este programa Pongo un 10 Voy a capturar 10 números Es decir El ciclo FOR va a dar 10 vueltas Y en cada vuelta Capturo un número Pongo un 8 El ciclo FOR da 8 vueltas En cada vuelta Capturo un número Es decir Capturo 8 números Ahora Pero todavía No suma Con esto Voy a sumar Suma más Es igual a no Es decir En cada vuelta Que dé el ciclo FOR Se va a ir sumando Cada número Pero no es suficiente esto Necesito aparecer en pantalla El resultado Con el print Lo voy a hacer Va a aparecer Esta es la suma Luego El resultado Voy a copiar esto Voy a copiar esto Lo voy a copiar todo de una vez Para no andar buscando Qué es lo que Falta Bueno Lo voy a pegar aquí Lo voy a guardar Porque hay modificación Lo voy a correr Y fíjense En lo que hace Elijo Números 15 Voy a capturar 15 números Y esos 15 números Se van a sumar Es decir La suma es 40 La suma es 55 Ahí son 30 Ahí son 50 Más 30 Es 80 80 80 más 50 Es 130 Quiere decir Que la suma Es correcta Y así Dependiendo El número Que nosotros Elijamos Cuando nos preguntan Cuántos queremos sumar Son los números Que vamos a capturar Para realizar La suma Esta es una forma De hacer El programa Para sumar X cantidad De números Puede haber Muchas formas De hacer La suma De hacer Quiere decir Y así Quiere decir